Enero 27 del 2020. La confianza es un camino dorado hacia el cielo. Cuando andas por este camino, estás viviendo por sobre cualquier circunstancia. Mi luz gloriosa brilla con mayor intensidad sobre aquellos que siguen este paso de la vida. Atrévete a ir por el camino más alto conmigo porque esta es la ruta más directa al cielo. El camino bajo es sinuoso, da vueltas y vueltas formando nudos agonizantes. Allí la atmósfera es pesada y las nubes predominantes son oscuras y amenazadoras. Si confías en tu propia capacidad, te hundirás. Descansa en mí y yo haré que tus pasos sean firmes y derechos. Juan 14, 1, 2. Proverbios 3, 5 y 6. Palabra de Dios.